Aquí en la institución educativa CAS de Valledupar, un grupo de padres de familia muestra su inconformidad por el retorno a la presencialidad y exigen que lo que queda del año continúe en las clases de manera virtual. Este es un dato para continuar con la declaración que está haciendo aquí mi compañero. El Consejo de Estado impugna la tutela diciendo sobre los niños con su educación. Derecho a la salud, derecho a la educación y derecho al deporte físico. Pero se está negando todo porque mire, el Consejo de Estado son tan cobardes ellos que están vacunados y no se atreven a ir a los juzgados, no se atreven a dar nada presencial si no es virtual. Entonces niños de 11 años, de 8 años, de 10 años que no tienen ningún tipo de vacuna, el Consejo de Estado aquí con su cuestión los manda a clase. Qué irresponsabilidad tan grande, señores. Nadie, nadie de la rama jurídica está trabajando porque se están higiendo contra los niños, contra nuestro futuro, están atropellando el futuro. Eso sí es desacatar las normas porque aquí dice muy bien, en la otra norma que nos manda el Consejo de Estado, aquí dice el profesor, quien no cumpla con las vacunas no tiene por qué venir a clase. Entonces si no están los niños vacunados, ¿cómo van a venir a clase? La Secretaría de Educación dice que sí, que existe la forma virtual como presencial. Estamos exigiendo la virtual y la tenemos. Miren, nosotros teníamos computadores en nuestras casas. Nos los quitan toditos. Llegan los dueños de la GENO, amarran al celador y se los robaron. ¿Quién es responsable de eso? Entonces nos dejaron a los niños sin computadores, que ya uno lo ve como una maldad. Entonces ahora nos viene el Consejo de Estado con otros. Derecho a la educación, derecho a la salud y derecho al deporte. Y ellos en sus casas sentados, que no atienden a nadie en una oficina, pero los niños sí tienen que venir a exponerlos a los colegios sin ninguna bioseguridad. Eso es algo ilógico, señores. Bueno, nosotros estamos representando, somos padres de familia. Estamos exigiendo los derechos de nuestros niños de que puedan seguir en la virtualidad, ya que nosotros como padres de familia tememos por todo lo que está sucediendo en medio de la pandemia y todas las cosas que hemos vivido. Algunos de nosotros hemos tenido pérdidas en nuestra familia, conocidos y familiares para nadie ajeno, que la pandemia no ha pasado todavía y que muchas veces los protocolos de seguridad no se están ejerciendo como tiene que ser. Y tenemos el derecho porque la Secretaría de Educación nos dio el aval de que nosotros pudiéramos tener la autonomía de que si quería mandar a nuestros hijos lo pudiéramos mandar y si no, no. Y la institución CAAT tiene toda la adecuación correcta y adecuada para atender a los niños en la virtualidad. Entonces no entendemos por qué el rector se niega a colaborarnos de esa manera. Solamente le estamos pidiendo y exigiendo el derecho a la educación de nuestros hijos. ¿No es un decreto que ya deberían estar todos en la presencialidad? Bueno, sí, eso se salió. Pero de todas maneras nosotros tenemos el aval y el respaldo de que nosotros podemos, los que no queremos, de pronto en el caso mío tengo una hija que tiene comorbilidad y por esa razón tampoco se ha enviado y otra niña mía también. Entonces no podemos afectar a nuestros hijos. El derecho a la vida está por encima de cualquier derecho en esta tierra y en este país. Y digamos en este caso han presentado alguna acción de tutela que lo respalde. Claro, nosotros lo hemos hecho, pero el rector también impugnó la tutela y está exigiéndonos que nosotros retrocedamos en lo que nosotros ya hemos avanzado. Además, si ustedes se ponen a pensar, ya lo que faltan son dos meses para salir. Entonces ya está el otro año. ¿Por qué no esperar? ¿Por qué perjudicar a nuestros hijos en esta instancia cuando ya estamos casi a terminar el año escolar? No veo la razón de que él se niegue a colaborarnos en estos dos meses si ya han venido todo este año en la virtualidad. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.